Buenas tardes, mi nombre es Jorge Gutiérrez, voy a cantar Amor, Amor de Cristian Castro. ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, no, no. ¿Dónde puede ir? Puede ser perdido, pero no morir. Puedes estar perdido, puedes estar desfallecido, quizás estés sentado a la sombra del pasado. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento. Tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver. No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Cuando volverá, el amor que un día me negó la paz. Quizás, cuando volverá, puede que no vuelva nunca más. Quizás, puede estar cansado, puede estar encadenado. Quizás, puede estar encadenado, quizás esté dormido, a la puerta del olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver. No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Amor, amor, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 amor. No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 Gracias.